Que nos lleven a la perdición, hombres de valor, ¿para qué perderse en este mundo sin valor? Hombres de valor, dignos a la perdición, a su cuidado, hombres de valor, hombres de valor, ¿para qué perderse en este mundo? Hombres de valor, dignos a la perdición, a su imagen, a su imagen de Dios, no creerá, en este capítulo 1, versículo 17. Hombres de valor, dignos a la perdición, a su cuidado, hombres de valor, hombres de valor, ¿para qué perderse en este mundo? Hombres de valor, hombres de valor.